hermana muchas felicidades les deseo todo lo mejor del mundo ya saben que los amo y los adoro este pues no este ya no te deseo lo mejor hijita en este día tan especial que dios los bendiga siempre a los dos y pues también a ti male con mucho cariño ahí te encargo mucho a mi hija échale muchas ganas el matrimonio es de dos este tienen que poner los dos de su parte para que funcione y que no se haga una rutina cuiden mucho amigo quiero te quiero mucho y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!